Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, miércoles 12 de agosto de 2020. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotizan a 27.963 puntos, nuevamente con tendencia alcista, después de una fuerte baja que sufrieron durante la sesión del día martes con objetivos ahora en 28.050, y 28.170 puntos los máximos, justamente, del día de ayer. A la baja, 27.770, 27.635, 27.445 puntos, con indicadores que nuevamente se sitúan al alza, un oscilador estocástico con una vuelta, ve que denuncia movimiento importante en esa dirección de este índice. En tanto, el Standard & Poor's 500 cotiza a 3.357, mantiene en la general una tendencia bajista, dado que el precio quebró una línea de tendencia al alza, esto fue a mediados de la sesión del día martes, y ahora establece un pullback contra esta línea de tendencia, la superación de 3.366 puntos le daría nuevamente fuerza al índice, buscando en ese caso 3.381 y 3.396 puntos los máximos históricos del mes de febrero pasado. A la baja, 3.334, 3.321 y 3.304 puntos los mínimos del día 6 de agosto. Los indicadores con señales alcistas, en todos los casos que también parecen anticipar ganancias importantes del índice durante la sesión americana de hoy. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza a 10.954 puntos, una tendencia que se mantiene bajista ahora en el gráfico de 4 horas, con este hombro cabeza a hombro que parece haber cumplido gran parte de su objetivo en los mínimos, el día martes en 10.830 puntos, segundo soporte entrecedido por 10.905, y seguido por 10.755 puntos en la zona de los máximos del día 28 de julio. La alza 11.060 los máximos del día 21 de julio, luego 11.135, 11.190 puntos. Los indicadores comienzan también a apuntar en dirección alcista para las próximas horas, sugiriendo que pueda haber una perversión de esta tendencia bajista, para lo cual el precio deberá superar con fuerza la zona de esta línea de tendencia que pasa ahora mismo por 11.050 puntos, no está tan lejos, son los máximos históricos que tocó el día 7 de agosto en 11.268 puntos. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operación y nos vemos mañana jueves.